Un regaño a la banda, muchachos. En el ensayo tocaron con más... Noel, cuando la banda... La banda te motiva, tú lo sabes, Ana. La banda te motiva a cantar con más... Sí, pero... Noel, no hay que enfadarse. Todavía tienes... Estoy muy enfadado. Con una banda que no tocó como en el ensayo general. Nosotros tocamos como en el ensayo, tal cual. Completamente en desacuerdo. La guitarra está desafinada. Déjame hablar. Escucharon lo mismo que yo. Yo no estoy loco, Pepe. Tengo bastantes años en esto. No quieras justificar la desafinación de la pareja con la orquesta. Pepe, te quiero mucho. Pero la guitarra empezó desafinada y para nada tocaron con la energía de ayer. Mira, si tú estás hablando de guitarra, te voy a decir una cosa. Yo tengo al maestro, a alguien. ¿Quieres que tocamos una pieza de rock mientras la pieza es una balanza? ¡Mira profundo, hermano! Estoy bien, tó...